Tanto tiempo sin hablar por aquí Que intro de mierda Hola a todos, soy HeyArthur, por un tiempo conocido como TTT Español Latino Y es un alivio estar por aquí Quería disculparme por ocultarles esto tanto tiempo En especial a mis amigos con los que más conmigo que son Joaco o Jock Julián o Magic Tank Engine y Tony de Sodor Railway Pasó mucho tiempo desde que me cerraron el canal y bueno, tampoco era un canal especial ni nada Tan solo hacía cualquier cosa o subía capítulos que salían en esos momentos Por supuesto que fue divertido, pero el cierre fue más que justo Quiero decir, yo era el que demandaba capítulos que resolvían usuarios como ArthurFan O ArthurFan Y al final Thomas es de Mattel y ya fue No tenía por qué hacerlo y siempre YouTube me avisaba de eso Ahora, lo que hice después de todo fue tomar una vía muerta con el canal secundario que tenía Quería alejarme la verdad en esos momentos Y limitarme a subir solo contenido de mis cassettes y cintas VHS Que todavía tengo pendiente por cierto Y lo segundo que hice fue crear otro canal unos días después de que cerraran el primero Y quizás con la esperanza de recuperar subs Y aquí estamos Todo este tiempo lo único que hice fue subir capítulos cualquiera para recuperar subs Y ahora tenemos más de los que logré tener en mi canal cerrado Y aunque solo eran capítulos que no marcaron nada en mí Lo que realmente aprecio son todos los comentarios dando gracias Tirando curiosidades y varias otras cosas Todo eso me dieron hartas ganas de volver Realmente no los merezco a ustedes Intenté no comentar mucho en otros sitios O hacerme amigos de otras personas Para no alimentar este altereo, por así decirlo El tren Thomas nunca me va a dejar de gustar Y yo nunca voy a dejar este hobby hasta el día que me arrolla un tren Algo que me interesaba era colarles las temporadas 6 y 7 subtituladas Como decía hace un tiempo cuando recién empezaba Aunque esta vez con la herramienta de subtítulos de YouTube Porque ya es una paja enorme hacerlos desde un editor Además como siempre soy de tener fallas Si no me doy cuenta Algo más se puede percatar Lo comento y yo lo arreglo Al final todos colaboran Y bueno, pienso empezar de nuevo Cambiándome el nombre y foto de perfil a como era antes Y privatizar mayoría de videos de este canal Que son los capítulos o algunas canciones Porque prácticamente no tomaron ningún esfuerzo en hacer Así que ya se verá que eso verá en un futuro Para empezar, ¿por qué no preguntas y respuestas? Pronto subirá un video para que dejen preguntas Y nada más gente Un placer enorme estar de vuelta Realmente se aprecia todo el grandísimo apoyo al canal Siendo que subía puros capítulos nada más Siento que la comunidad se está uniendo bastante Y espero que crezcamos mucho más Y eso No tengo mucho más que contar Así que un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.